Entonces, Grupo Zones, José Pazone, hijos, invitado especial, Pierre Zabalete. ¡Gracias! 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 El archivo se enfrió, tribunal muerto de miedo, su vago no existió, latizazos, de un puro invierno Haya tierra sin luz creación de un futuro incierto equilíbrio que juega siempre a favor del lento nunca el platón se vivía el rey también el primero negociaron la plata quemada de golpe perro Marta Juana González de lucha, lápiz el sueño y habla despacito el viejo general del miedo Marta Juana González los bastones quebrados sus gorras y un gris ceniza la marcha organizada del hijo de tu sonrisa Madre mujer del cambio salva que tu luz desierta toma vida a la foto tumbida de tu presencia Marta Juana González de lucha, lápiz el sueño y habla despacito el viejo general del miedo Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y compartir este momento que es un poquito que vamos a compartir lo que nosotros hacemos lo que estamos haciendo con estos chicos que gracias a Dios tenemos la suerte de que estén en este camino de la música es duro, es lento pero tiene sus frutos los aplausos a la gente es lo más lindo que nos llevamos y bueno lamentablemente hoy vamos a preparar una cosa más extensa, más larga con amigos pero no se pudo hacer porque no se dieron las cosas y Camilo donde anda por ahí donde esté por ahí el que no está le van a decir que estamos muy agradecidos porque él no lo va a decir pero hay una amiga acá que está con nosotros que iba a cantar con nosotros hoy día y gracias a la gestión de Camilo hoy va a poder tener su casa tiene su terreno y va a poder construir su casa quiero pedir un fuerte aplauso para la negra Claudia felicitaciones gracias Camilo por todo lo que están haciendo nosotros nos vamos a despedir si, donde está José también por ahí gracias José por toda la movida que hizo el sonidista porque si no si estamos sonando bien es gracias al sonidista si, si este toca bien es gracias al profesor Juan Montenegro que está ahí también nos despedimos con Vuelo Enamorado una chacarera que si hay bailarines podemos hacer un cachito de espacio y vienen a bailar bailarines si no podemos hacer muchas palmas Vuelo Enamorado con Vuelo Enamorado con Vuelo Enamorado con Vuelo Enamorado si hay un vuelo en la tierra con Vuelo Enamorado junto al sol van las estrechas hay un brando brillo árbol nuevamente estamos juntos en la tierra La felicidad nos limpieza el agua de una sequía Viéndonos como los niños bautizamos nuestra piel No hay nuevo enamorado de preparo sin esencia El espíritu del tiempo transforma la realidad La felicidad nos limpieza el agua de una sequía La felicidad nos limpieza el agua de una sequía 3, 3, 3, 3 Recobramos nuestra infancia y cantamos el soporte Una ronda sin pecado dibujamos con los pies Tu mirada es tan intensa, tiene el brillo de la vida Con tus manos agitándose despiertas como ayer Soñamos en el sueño lo de siempre lo que amamos Si nos fuimos caminando con el silencio detrás No quisiera despertarme de este vuelo enamorado No quisiera que me digan que con sueño nada más ¿Alguna bailarina? Una bailarina para Mauricio Ayana, por favor Urgente, emergencia La ambulancia que manda una bailarina La ambulancia que manda una bailarina por acá ¡Bailarina! 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 ¡Bravo! ¡Bailarina! ¡Bravo! ¡Bailarina! ¡Bailarina! ¡Ya allá Hereorte! Un bailarín para esa línea ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué padre Roedna que no sabe bailar chacarera! ¡Kuarte las palmas que implante la terma con esta chacarera! ¡Bailarina! ¡Viva Guadalapapa! ¡Viva Guadalpapa! ¡Viva Luis Guadalpapa! ¡Viva Dios! ¡Viva Mi Mystery! ¡Eso, chacaritos! ¡Viene la segunda y que flote todo, chacaritas! ¡Eso, baila, 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 baila! ¡Ay, adentro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se acaba! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para los bailarines! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Gracias!